Sientate Sientate Si te vas el peligro Siéntate Te esta más a mi servicio Siéntate Si te vas el peligro Sientate Si te vas el peligro Siéntate Si te vas el peligro Siéntate ¡Déjate, déjate! ¡Soy en discargar el bien! Y yo vas a salir 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!